...no pararse, entonces los carniceros dicen que están preocupados, porque si esto sigue así van a tener que aumentarle también el precio de la carne para cubrir este incremento de costos. ...muchos factores en el cual nos están empezando a afectar nuevamente en cuanto al abastecimiento de carne, y uno de ellos prácticamente es claro, ¿no?, el tema del diésel, lamentablemente, de un tiempo a esta parte, se está, no sé si decir especulando, o es que no le da la gana prácticamente al gobierno de poder distribuir con normalidad el tema del diésel, y desde ya, si es que estamos contemplando este desabastecimiento, por ende, pues hay una subida de precio en todo escenario, en este caso podemos hablar en los centros de remate, ya que en el tema de transporte, ya que cuesta, como le digo, hacer llegar tanto a los mataderos y, por ende, en el tema de la distribución a los distintos centros de mercado. Nosotros antes no podemos decir cuánto pueda subir, estamos sujetos. De momento, sí, darle la tranquilidad a la población, pero que esté atenta a la población, lo mismo digo con las otras instituciones que están llamadas a defender, que no estemos mirando de palco, que más al contrario estemos atentos y viendo y preocupados prácticamente de que esta situación en cuanto a nuestra economía tenga que velarse. El presidente Luis Arce tiene una tarea difícil en este momento al sostener una reunión con los mineros auríferos que durante los últimos días tuvieron en su sobra la sede de gobierno. Imagínense los mineros, dinamitazos, sus marchas que provocan pues un verdadero caos, anarquizan el tráfico vehicular en la sede de gobierno. Pues hoy el presidente, escuchando las exigencias de los auríferos, pedían reunirse con el presidente, ya no con ministros y peor, hacer mesas de trabajo. El presidente ahora se ha reunido, aceptó reunirse con ellos, los ha recibido y el presidente tendrá en mesa escuchar qué va a hacer con la demanda de aprobar la ley de creación del régimen único del 4,8% de tributo para la comercialización del oro. Es una de las cosas pendientes que exigen los auríferos, avasallamientos, aprobación de contratos mineros ya constituidos, también pendiente, la personería jurídica de FECMABOL, entre otras cosas. Los auríferos amenazan de que si no hay solución con el presidente van a ir al bloqueo de carreteras. Y queremos aclarar a su autoridad la mala interpretación, lo que hemos quedado mal ante la ciudadanía, de que nosotros quisiéramos entrar en áreas protegidas. Y eso no es el objetivo de nuestras afiliadas. Sí vamos a hacer la representación de aquellas cooperativas que cuentan con sus contratos, son cooperativas pre-constituidas. Eso en primer lugar lo vamos a aclarar. Y en lo cual nosotros ahora vamos a retomar y hacerlo conocer al hermano presidente todos los avances que hemos tenido. Ahora sí esperamos que todas esas determinaciones que hemos hecho se cumplan, no como el año pasado prácticamente también ha sido partícipe el hermano viceministro de cooperativas, el cual ha quedado flotando hasta ahora. Esa es la molestia de que prácticamente la ley del oro no va a ir si no se aprueba nuestra propuesta tributaria. El tiempo nos está dando la razón y creo, eso sí es facultad netamente del hermano presidente y delegará hoy en su momento por qué medio va a ingresar a ser considerado, ya sea en la comisión respectiva para posteriormente ser tratado en el pleno. Con nosotros hay una decisión de las bases de no darse resultados positivos a esta porque el hermano presidente ha delegado a los tres ministros y aquellos temas que no se iban a solucionar prácticamente lo íbamos a tratar de él. No quisiéramos llegar a ello porque nosotros orgánicamente se ha decidido primero hacer la movilización de no tener respuesta a nuestras demandas prácticamente se iniciaría con un bloqueo de camino. Cambiamos de tema, hablamos ahora, estamos en Yapacanilla, 120 kilómetros de Santa Cruz, ciudad capital, donde esta mañana, la mañana de este lunes, fue encontrado sin vida el cuerpo de un policía. Era el suboficial segundo, Macario Rosa Ubarachi. El hombre fue, bueno, su cuerpo fue encontrado sin vida por sus familiares en inmediaciones del sindicato 5 de mayo, que dista a unos 80 kilómetros del área urbana de Yapacaní. ¿Qué pasó con él? Hay muchas preguntas y respuestas. A las tres de la tarde del día de hoy ha extraído por la policía ya un cuerpo sin vida que responde al nombre de Macario Rosa Ubarachi, que ha sido recogido a la altura del sindicato 5 de mayo, en la zona del norte de Chilo. Ha sido directo paso a la morgue, ya una persona de 47 años, con características que presentaba botines negros, pantalón jeans y una polera negra. Ha sido valorado por el médico de emergencia, una valoración externa a primera vista, donde se ha encontrado bastante exigidez cadavérica. Eso significa que ha sido de varios días de óbito, ¿no? Además que ya estaba en un estado con bastante miasis, o sea, gusanitos, ¿no?, en el cuerpo. Entonces eso también nos indica que ha estado con bastantes días de óbito, ¿no? Sea el médico de emergencia, se está comunicando con el médico forense para que haga la autopsia del leico exponiente para ver las causas de la muerte, ¿no? A simple vista, la única característica que ha habido, que tiene, fuera de lo que ya se le ha dicho, es que hay un pequeño, a nivel de la cavidad orbitaria, uno de los globos oculares está salido, ¿no? Entonces puede ser por la presión también del calor y el tiempo, pero eso la médico forense va a determinar, ¿no? ¿Apareció la familia, a nivel del cuerpo? Según se refiere la policía, que ha sido encontrado efectivamente por un familiar, al ser reconocido también por el mismo familiar, entonces seguramente con la parte policial es también de ese tema, pero sí lo que nos refiere la policía que nos trajo, sí ha habido la familia que lo había reconocido allá en el lugar, ¿no? Bueno, dice que si errar es, errar es humano, ¿no? A cualquiera le puede pasar, solo amar es divino, dice, ¿no? Errar es humano, me equivoco yo, se equivoca usted, nos equivocamos todos, se equivocan ellos, pero eso parece que fue lo que pasó con el ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, que sufrió una equivocación y publicó una cuenta de Twitter, que luego fue borrada, pero hasta que la borró ya había mucho que la tenía, ¿no? Y dice, él le decía, se informa al pueblo boliviano y peruano de la aprehensión de Abel Salas Torres, alias Toro, quien de acuerdo a las investigaciones realizadas sería el autor intelectual del asesinato del señor teniente Agustín Torres, quien perdió la vida en el cumplimiento de su labor luchando contra el narcotráfico. Nuestra lucha contra este ilícito y contra las bandas criminales que se dedican a él no se detiene, ampliaremos. Pues poquito después tuvo que ser eliminado ese tuit, de ser eliminado de la cuenta del ministro de gobierno. ¿Y qué pasó? ¿Cuáles fueron los factores que llevaron a ese equívoco? El comandante de la policía, Erick Holguín, dijo hoy que el tremendo padecido físico, la contextura física, los rasgos, tremendamente parecidos al hombre que buscan, llevó a esta confusión. Pero luego de hacer el peritaje, se habría determinado que el detenido no correspondía al que buscan. Las características de este ciudadano son muy similares al ciudadano que está siendo buscado por la policía boliviana, que es el autor intelectual de este hecho de sangre. En todo caso, lo que corresponde es hacer lo que hemos hecho posteriormente, la verificación de características fisonómicas, huellas dactilares, cruzar la información con nuestros pares del Perú, lo que nos permite confirmar o descartar la identidad. Por eso es de resaltar el trabajo que hemos realizado, en el entendido de que no vamos a escatimar ningún esfuerzo. Esto quiere decir que la persona que sea sospechosa va a ser puesta a conocimiento de la policía, del Ministerio Público, y obviamente la información que vayamos manejando va a ser procesada para darla a conocer de forma oficial y de forma oportuna y obviamente a quien sea el responsable, puesto a disposición de la autoridad. Bueno, entendamos de que en la primera investigación se determinó el vínculo directo de cinco personas que en algún momento tuvieron relación o conocimiento o tuvieron contacto con el sicario, con la persona que autora material del hecho. De estas cinco, tres han prestado colaboración, ayuda, protección, covijo y obviamente son quienes han sido el nexo en toda esta actividad criminal, que podemos llamarla así, desde el momento en que una de ellas contacta a una de las víctimas con el sicario, obviamente con engaños, simulando una intención por parte de los peruanos de una compra o venta de droga, que ha motivado obviamente el operativo de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Entonces, estas tres personas que han tenido relación directa, ellos ya han sido puestos a disposición del juez cautelar, el cual ha determinado la detención preventiva por 180 días. Las otras dos, que son una persona de la tercera edad y un hermano que, bueno, si bien conocían a esto, no han tenido participación en el hecho. Esto ha sido evaluado por el Ministerio Público, pero no descartamos continuar con las investigaciones. Vamos con nuestra unidad móvil hasta el campo de exposiciones de la Feria de la Avenida Roca y Coronado en Santa Cruz. El presidente del Comité Cívico habla sobre las relaciones del Estado con Santa Cruz, o Santa Cruz y sus relaciones con el Estado. También por experiencia presente y por visión de futuro, una relación de Santa Cruz con el Estado, basada en el sometimiento cultural, en la sumisión como sociedad del centralismo, en la consecuencia política. Hola, hola. Perdón. Una relación de Santa Cruz con el Estado, basada en el sometimiento cultural, en la sumisión como sociedad del centralismo, en la consecuencia política y en la política económica que impone e imponga el Estado boliviano. Parafraseando a un reconocido historiador cruceño, somos bolivianos. El proceso de hemos decidido viene desde aquella controvertida incorporación de Santa Cruz a la reciente República de Bolivia. Parafraseando a un reconocido historiador cruceño, somos bolivianos porque nos da la gana. Nuestra libertad no se la debemos ni a Bolívar ni a Sucre. Santa Cruz ya era territorio libre en 1825, cuando proclamó su independencia el 14 de febrero de ese año. Santa Cruz tuvo sus propias batallas, sus propias conquistas y obtuvo su libertad, que, insisto, es la propiedad intangible más preciada de los cruceños. Ha sido la libertad la que ha definido nuestro destino. Decidimos, por cuenta propia, liberarnos de la monarquía española. Lo hicimos sin recibir ninguna ayuda, ninguna contribución ni participación de las fuerzas altoperuanas durante el periodo emancipador. Este ideal de libertad está en nuestros genes. Así ha sido por siglos. Por eso, no podemos renunciar a él. En cualquier proyecto que formulemos, más aún, si se trata de definir nuestra relación con el Estado central. Esta idea de libertad también es un sentimiento. Se ha mantenido y se mantiene inalterable después de dos siglos, como se fundamenta en una publicación de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos. Este mismo sentimiento, medio siglo después de la creación de Bolivia, es el que llevó a Andrés Ibáñez a luchar y morir por una revolución federal. Este mismo pensamiento, también 50 años después, impulsó a reclamar, mediante un memorándum en 1904, que el desarrollo de Bolivia debería hacerse desde Santa Cruz. Este mismo ideal desembocó en las sangrientas luchas cruceñas de los años 20 por un ferrocarril. Con el mismo postulado, se luchó hacia la mitad del siglo pasado por las regolías petroleras del 11%. Así ha sido para los cruceños esta operación libertaria. Libertad, según las circunstancias, las épocas, los intereses y los protagonistas, tiene distintos objetivos. Libertad, en algún momento fue sinónimo de independencia de la corona española. Libertad, también fue en su momento proclamar federalismo. Libertad fue desarrollo. Libertad fue ferrocarril. Libertad fueron las regalías petroleras. Libertad fue descentralización. Libertad es autonomía. Una relación con el Estado boliviano que no anteponga, por sobre todas las cosas, la libertad, es una traición inaceptable a nuestro himno que nos compromete a ser siempre libres. No hay que olvidar que en este último año transcurrido, hay más presos y perseguidos políticos. Continúan los avasallamientos. Han proliferado los incendios forestales provocados. La persecución judicial no cesa. Aumentó la inseguridad jurídica en el desarrollo de las actividades económicas. Por eso, al presentar hoy un nuevo diseño de esta relación, más que exponerlo como un planteamiento, comenzamos afirmando que se trata de una decisión. Sí, una decisión categóricamente ineludible. Decisión que ya viene de un cabildo multitudinario. Y los cabildos son resolutivos. Al formular esta relación en libertad, basada en la libertad y proyectada en libertad, estamos respondiendo al legado de nuestro pasado, honrando el compromiso, el heroísmo y el protagonismo de quienes forjaron nuestra libertad y hasta entregaron su vida por ella. En síntesis, la relación con el Estado de Bolivia debe proyectar una Santa Cruz libre. Libre para decidir cómo y qué producir. Libre para planificar su futuro. Libre para disponer de los recursos que genera. Libre para preservar y proteger su ecosistema y medio ambiente. Libre para definir que los contenidos pedagógicos del sistema educativo sean coherentes con su historia, tradición e identidad cultural. Libre de una policía represora, corrupta y extorsionadora. Se trata de vivir en libertad. Y vivir en libertad significa vivir en un Estado de derecho y con seguridad jurídica. Así que nos proponemos liberarnos del centralismo. No se malinterprete. No estamos planteando una ruptura con el Estado boliviano. Queremos liberarnos de las cadenas opresoras del centralismo absorbente, discriminador, antidemocrático y excluyente. Y lo vamos a hacer en dos distintas etapas. En cada una se incluyen gestiones, acciones estratégicas y diferentes actores, herramientas y recursos. Nuestro plan es liberar las autonomías secuestradas. Esa liberación supone medidas a corto y mediano plazo. Lo habíamos anunciado hace poco. Al presentar el diagnóstico preliminar del proyecto, una nueva relación con el Estado supone construir un camino hacia la libertad. Y en ese camino optamos por la ruta más corta, la menos complicada, la más viable, la que ya tiene cimiento, sobre la que podemos seguir construyendo para transitar hacia proyectos más ambiciosos. Reafirmamos entonces, la autonomía es el camino, no el destino. Esta relación exige profundizar las autonomías. La estructura ya existe. Solo hay que construir en ella. Empecemos quitando los escombros. Cuando se construyó la autonomía, se incorporó a la estructura política del país, gobiernos departamentales que antes no existían, con gobernadores electos por voto popular, con asambleas con capacidad legislativa, con competencias exclusivas y responsabilidades compartidas y concurrentes con el Estado central. Como todos saben, poco después de que se instauró, estatuyó y constitucionalizó la autonomía en Bolivia, el centralismo se encargó de encarcelar la autonomía. Sí, literalmente. El centralismo no solo persiguió y encarceló la autonomía. Mediante ley que se reparta por partes iguales a todos los municipios de Bolivia, que no solamente tengan unos y otros no tengan presidentes, que sea equitativo. De aquí en adelante, así lo he sugerido anteriormente, porque debe ser una política de Estado. No debe ser solamente para un gobierno específico. Es algo que ya es del pueblo boliviano. Presidente, finalmente quiero decirle que el compañero, el diputado Santos Mamani, tiene toda la razón, y la Constitución así lo manifiesta, que debemos nosotros debatir y aprobar las disposiciones adicionales, porque el reto se ha aprobado en las dos cámaras, presidente. Muchas gracias, hermano asambleísta. Vamos a ofrecer la palabra al hermano asambleísta Isidoro Quispe. Hermano Isidoro tiene la palabra. Bien, gracias, presidente. Primero, saludar a todos los senadores, diputados, diputadas, senadoras. También nuestra visita, que nos visitan nuestros alcaldes de diferentes departamentos, de mi departamento Santa Cruz también. Hermano presidente, yo pienso que esto es, este, yo no sé si es un debate para que se mire mal entre cámara baja y cámara alta, ¿no? Entonces, a mí no me convence, hermano presidente, en vez de avanzar. ...con alcance nacional. Ello supone la identificación de los límites competenciales, planteando un nuevo menú para el diseño de una nueva relación, mediante la profundización de las autonomías, como parte de un plan estratégico a consolidarse a mediano plazo. Para decirlo en facilito, hemos realizado un inventario minucioso de todos los candados legislativos que tienen clausuradas las puertas autonómicas. Lo importante de este plan es que encontramos las llaves, los responsables, las acciones y las herramientas para abrir cada uno de esos candados, puerta por puerta, todo a su debido tiempo. Algunas de estas llaves activarán recursos de inconstitucionalidad, propuestas de modificación, eliminación parcial o total de las leyes que nos tienen esclavizados al centralismo. De eso se trata. De romper leyes esclavizadoras. En eso consiste esta primera etapa. Una vez liberados los candados legislativos, avanzamos a la segunda fase, que es liberar los candados constitucionales. Reitero, activando, mediante referéndum, la modificación parcial y específica de la Constitución. En esta fase, el referéndum debe ser vinculante departamentalmente para su viabilización en aquellos departamentos con voluntad, capacidad y vocación autonómica. De esta manera, podemos empezar a construir un modelo asimétrico mediante el desarrollo de un proceso autonómico diferenciado entre los departamentos que opten por recorrer este camino. si hay gente que esperaba que aquí proclamemos una lucha armada o apelar a métodos violentos para romper abruptamente con el Estado boliviano, siéntanse legítimamente defraudados. La pregunta de Cabildo fue precisa. Nos dio el mandato de revisar la actual relación con el Estado dentro del marco legal y democrático. Y no nos vamos a salir de eso. No debemos olvidar... No debemos olvidar... La pregunta fue formulada en un Cabildo que está constitucionalizado y para sentar jurisprudencia. El planteamiento, reitero, no puede salirse de ese marco. Por otro lado, recordar... Nosotros no tenemos potestad para que, mediante nuestro Cabildo, decidamos por el resto del país. Por eso es una relación bilateral. Si hay gente que esperaba una proclama federal inmediata que confiera a cada departamento de Bolivia sus propios poderes ejecutivos, legislativos y judicial, no se sientan frustrados. Estamos allanando el camino para llegar a ello. La pregunta que generó este proyecto hacía estrictamente referencia a la relación de Santa Cruz con el Estado Central en un problema de dos. El federalismo es un problema de los nueve de pantalento con el Gobierno Nacional. Pero es el comienzo. Autonomía y federalismo no son modelos opuestos, sino complementarios. De ahí que venimos reafirmando la autonomía es el camino, no el destino. Por ahora, es imperativo no fructar expectativas creadas con proyectos de muy largo plazo que resultan complejos y suponen sustituir por completo toda la Constitución. Hemos tenido mucho cuidado de no llegar aquí con propuestas vacías, proyectos irrealizables, planteamientos sin fundamento y planes sin estrategia. No estamos para improvisar. Para hacer viable este plan se identifican las medidas a corto y mediano plazo que viabilicen un cambio sustancial y cualitativo en la relación de Santa Cruz con el Estado, definiendo una ruta crítica que indica a los responsables de llevarlo a cabo, las acciones concretas a ejecutarse y resultados esperados, sin perjuicio de que este proceso pueda adaptarse o replicarse en otros departamentos. En un primer tramo, la estrategia está referida a la implementación de 10 específicas medidas de orden jurídico, administrativo y normativo, sin cambiar la Constitución. Para la segunda fase, se incluyen dos importantes transformaciones que también identifican acciones responsables y resultados, previa modificación parcial de la Constitución, incrementando de 36 a 57 las competencias exclusivas del Gobierno Departamental Autónomo y aumentar de 43 a 48 las competencias exclusivas del nivel municipal. Así también, realizar modificaciones concretas en el régimen de competencias concurrentes y compartidas, replanteando quién legisla, quién reglamenta y quién ejecuta. Pero más importante que la cantidad de las competencias formuladas en el catálogo propuesto es la cualidad de cada una. En esta segunda fase, también se incluye un proceso descentralizador de las principales instituciones estatales, así como el procedimiento previo al nombramiento de autoridades administrativas, judiciales y electorales departamentales, que les dote una mayor autonomía técnica, administrativa y legal. Este proceso descentralizador de la institucionalidad estatal con presencia territorial en Santa Cruz se refiere, además, a la provisión de los cargos jerárquicos, Ministerio Público, Contraloría, Procuraduría, Defensor del Pueblo, INRA Departamental, Gestora Pública, Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, Autoridad Juridiccional Administrativa Minera, Agencia Nacional de Hidrocarburo, Autoridad de la Supervisión de la Seguridad Social de corto plazo, Autoridad de Pensiones y Seguro, entre otras. Tenemos aquí la herramienta constitucional, jurídico y normativa, además, la legitimidad de las propuestas construidas por cientos de personas e instituciones que han trabajado en el proyecto durante estos 10 meses. En nuestra base de datos, la que ya vieron, está el trabajo analítico de toda la sociedad civil y también se incluye la propuesta constitucional y el plan de acción. El 13 de noviembre de 2022 teníamos una pregunta. El 13 de noviembre de 2023, hoy, tenemos no solo la respuesta, tenemos un plan y una estrategia completa a llevarse a cabo. Hacerla viable no depende exclusivamente del Comité Pro Santa Cruz, depende de todos los actores políticos y de la sociedad civil, además de la institucionalidad. Depende, obviamente, de tomar conocimiento, generar conciencia, asumir la voluntad y construir unidad. Nada de esto es posible sin previa recuperación del Estado de Derecho. En dictadura no es posible hacer autonomía. La autonomía es compartir el poder hacia las regiones, democratizar el poder hacia los departamentos. Por tanto, tenemos un desafío que debe ser alcanzado previamente, la unidad. Unidad de las fuerzas democráticas y por tanto, un proyecto único, cohesionador y fortalecido. Esto implica esto implica despojarse de caudillismo, mezquindades y pretensiones personales. Implica desprendimiento, apertura, coincidencia en torno a la causa mayor... la libertad. Bueno, hasta aquí, lamentablemente, se nos ha ido el tiempo, tenemos que terminar. Está el señor Fernando Larach, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, está dando a conocer los resultados de un trabajo que han hecho respecto a la relación de Santa Cruz con el Estado, mandato del Cabildo del 13 de noviembre del 2022. Y en el otro extremo de la pantalla tenemos el debate, un fuerte debate allí en la Asamblea Legislativa en sesión de Asamblea o de Congreso, decíamos antes, por el tema de la modificación, la aprobación de la modificación del presupuesto. Estamos hablando que el gobierno necesita o ha pedido que le autorice el Congreso o la Asamblea Legislativa 5 mil millones de bolivianos de esos para que tenga usted una idea, solo 160 millones van a beneficiar al municipio de Santa Cruz, de don Jorín Fernández, pero también de ese mismo dinero va a todos los municipios, a todas las universidades públicas del país, a todas las gobernaciones, por eso se considera importante e imperativo la aprobación de esa solicitud que ha hecho el Poder Ejecutivo. ya escucharon ustedes también al diputado Miguel Roca dijo que sí, que se va a apoyar aprobar el proyecto reformulado con esos 5 mil millones de bolivianos adicionales que pide el gobierno pero no van a ir los artículos que fueron metidos de contrabando y que nada tienen que ver con el presupuesto como aquel artículo que según el diputado de Comunidad Ciudadana Miguel Roca solo pretende levantar el secreto bancario. Final, llegamos así entonces al final esperamos tener la posibilidad de brindarles a ustedes la señal de la discusión esa en la Asamblea Legislativa vamos a ver si es posible posteriormente. Les agradecemos mucho por su atención y les dejamos ahora con el resumen de nuestros principales y les dejamos